La Cumbia 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 Música Sé que no tuvimos tiempo de podernos despedir Sé que hubo otros caminos y tuviste que partir Pero yo recuerdo siempre tu sonrisa y tu reír Me enseñaste que la vida no es difícil de vivir 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 Salgo a caminar al sol por nuestro lago Y por donde mire me veo en todos lados Tantos recuerdos En nuestro universo Yo recuerdo tu presencia cada día Toda tu luz Tu magia y tu magia y tu magia y tu magia y energía Él te invito de vivir Dejaste mil semillas de amor en tantos lados Ay amiga, como te extraño Ay amiga, te extraño Ay amiga, como te extraño Ay amiga, te extraño Ay amiga, como te extraño Y en mi barco voy tocando Esas notas alegres que los vientos van soplando Viajero y cumbianchero en la curión es mi idioma En cada puerto que llego las mujeres se enamoran A mi eso no me importa, mi deseo tiene otra forma Las cumbias que yo compongo son materia de otra cosa Corazón, corazón anclado Anclado en tu querer Un barco, un barco encallado Que no puede volver Por las noches veo la luna Me mira suspirando Me mira suspirando Anhelo esos momentos En que estoy a tu lado Nacemos con el derecho Nacemos con el derecho de ser parte de un poblado A muchos ese sueño Corazón, se nos ha negado Se nos ha negado Solo queda seguir cantando Tomando y fumando Gozando, bailando con la cumbia de mi amor No hay ola que me detenga Cantando sigue mi navegar No hay ola que me detenga Cantando sigue mi navegar Corazón, corazón anclado Anclado, anclado En tu querer